Para el híptico inferior hace 800.000 años, en Cuyarbaza 1 se encontraron estos fósiles y estos restos de actividad humana. Estas son hachas de piedra parimentada del cobre antiguo que se encontró en Bautista. Y esta chilla se encontró en el entorno de la Fuente Cicuta por Francisco Navarro Lago. Esta también está relacionada con los yacimientos megalíticos. Estas son cerámicas impresas del Neolítico Pleno, se encontró en Pulpite. Las 44 son Cuernecillos de Alcía, se ha encontrado en Bautista Cuyar, también pueden ser Medialunas. Las 65 no se sabe. Es cerámica impresa en mi ancillería de puntos. Esta es del Neolítico Antiguo. Pulpite. 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 Pulpite.